Gracias, qué gusto saludarles. El abogado Alex Navas me acompaña, él es exfuncionario de La Maxi. Al final se está desvaneciendo la esperanza de un pueblo hondureño a la instalación de una CICI. Buenos días. Buenos días. Mire, al final creo yo que, como lo dije hace algún tiempo, el proceso para instalación de una misión de este calado es un proceso largo de estudio, diagnóstico, por parte de las Naciones Unidas y del gobierno de Honduras. Recuerde que Naciones Unidas ya estuvo en la CICIC y salieron de una forma abrupta de Guatemala. Por lo tanto, creo que se está dando el diagnóstico a profundidad en este caso, pero también hay algunas banderas rojas que la institucionalidad hondureña no está dando, digamos, la vía libre para que esta instalación se dé o tenga todas las garantías y que estamos hablando de estructuras todavía que buscan escudos contra la corrupción y escudos de impunidad que buscan esconder todos los actos de corrupción que en el pasado pudieron haber hecho. Estamos hablando que hay mafias que se podrían estar oponiendo a la misma. Mire, en Honduras existen estas estructuras ligadas a la corrupción, al crimen organizado, que están buscando todavía esta impunidad. Y por lo tanto, pues, yo espero que se impongan las fuerzas positivas del país que quieren una verdadera estrategia contra la corrupción y que al final tengamos esta misión instalada, porque es un anhelo del pueblo. No es tan fácil, pero creo que al final se puede dar. Lo que ha dicho el ministro de la Presidencia, don Rodolfo Pastores, de que esto va a tardar un poco. Mire, yo creo que de alguna forma hay que verlo de lado positivo, diciendo que la situación técnica, logística, administrativa es complicada. Mire, la Maxi, por ejemplo, se firmó en enero del 2016 y se instaló hasta enero del 2017. Y el primer caso fue en enero del 2018, o sea, dos años después de la instalación. Lleva un proceso de contratación de personal, lleva un proceso bastante amplio, técnico, y que Naciones Unidas tiene sus procesos, ¿no? Así que, pero también hemos pasado dos años que debieron haberse ya puesto las primeras piedras para ya la instalación que este año se hubiera dado sin ningún problema. A la experiencia suya, usted fue parte de la Maxi en su momento. ¿Se estará instalando en este gobierno o estaríamos esperando? Mire, todo dependerá cómo se vea el convenio, ¿no? El convenio está, si está diseñado para que ellos tengan, por ejemplo, la acción penal, el creyente adhesivo, hay que hacer reformas constitucionales, y esas reformas constitucionales necesitan dos años para su ratificación. Y en este momento el Congreso, con esta situación que está un poco complicada, va a ser bien difícil. Y lo segundo es que el convenio también tiene que pasar por el Congreso Nacional. Y eso también necesita mayoría simple para su aprobación, y también estamos ahí en esos claros oscuros que todavía no sabemos con certidumbre qué es lo que va a pasar. ¡Gracias!